La empresa y el trabajador generan un pacto, generan un compromiso. Se puede pactar, por supuesto, siempre que la empresa requiera y necesite horas estas de ese trabajador, las puede pactar con él. No hay una limitante sobre el tema. Y, por supuesto, tú entenderás que el seguro de transporte lo puede usar solamente quien se transporte. Entonces, tendría una limitante el trabajador. Pero, por supuesto, se ahorra el transporte, pero además se ahorra unos riesgos muy grandes en la calle. Pero además tiene la fortaleza de proteger a su familia y compartir con ella y tener otra serie de elementos que le entregan mucha calidad de vida al trabajador. Yo sé que tú haces teletrabajo y estás muy contento de hacerlo. Entonces, pienso que esas experiencias como la tuya son las que estimulan a otros trabajadores en Colombia a que busquen esta iniciativa que mejora condiciones de calidad de vida, pero que además genera también muchos beneficios para las empresas.